Yo me movería mejor en Android, en Android o en celular, pero... Uy, casi me daba ese puño, eh. Casi me daba ese puño. De puro milagro lo esquivé. Cuidado. No, Coss, quítate. No te quites, que bueno que no te quita. Me he salvado, eh. Me he salvado. Me he salvado, pero bien locochón, eh. Cuidado. No. Venga, gente. Vamos a enfrentar a todos los contendientes en Sonic Forces Speed Battle, gente. Estamos jugando con puros suscriptores, solamente con suscriptores. Voy a hacer más vídeos con suscriptores si quieren apoyar, si quieren participar en estos vídeos, gente. Pues ya saben, vayan al servidor, se los dejo en la descripción y en los comentarios, gente. Le hemos fallado. Acá la Rose, la Rose y Rose se fue hasta atrás, gente. No sé qué le pasó. Creo que se pegó o algo así. Wow, wow, wow. No, ya me estoy poniendo nerviosísimo, eh. Ok, se me olvidan las habilidades de este Rusty Rose. Y las habilidades de Dax by Sonic no se deben spamear. Malísimo, gente. Malísimo de mi parte. Pero bueno, tenemos aquí este bus que es buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Esto es bueno, esto es bueno. Muy buen golpe ahí, muy buen golpe, eh. Muy buen golpe, muy buen golpe. Eso. No, 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 no. Uh, casi me la... No. Casi. No. Gente, me pasé. Gente, me pasé. Gente, me pasé. Me he pasado, me he pasado. Wow. No me la creo, gente. Le dimos a Diego Wong, que es muy bueno con Knuckles de la película. Gente, dice que es su mejor personaje. Pues lo ha hecho muy bien. Lo ha jugado muy bien, eh. Muy buena partida. Vamos a jugar otra partida más contra estos mismos personajes. Y luego vamos a cambiar, porque nos falta aquí un contendiente, creo. Infinite, sí. Le vamos a pedir a alguien que cambie a otro contendiente, pero todavía no, gente. Vamos a esperar. Vamos a jugar otra ronda más. Contra ellos una, eh, tal vez dos, tal vez dos más. Voy a darle aquí en jugar. Vamos a esperar a que los suscriptores del canal estén listos. Ya saben, como les dije, si quieren participar en videos conmigo, si quieren aparecer en el canal, vayan al Discord, gente, porque ahí es donde hago todos los anuncios. Así es donde invito a la gente a jugar. Podría hacerlo, podría hacerlo en Instagram, pero no tengo seguidores. Y no sé, díganme en los comentarios si quieren que haga los anuncios de videos con suscriptores en Instagram, si es que tienen Instagram. Si no, los voy a seguir haciendo en Discord. Pero bueno, gente, vamos a ver. Ya tenemos aquí la ronda, ya tenemos aquí la carrera lista. Vamos a ver qué tal nos va. El Méfiles estuvo difícil, eh. También el Knuckles de la película, todos están bien difíciles. Pero he tenido suerte al final, eh. He tenido suerte. Le he dado dos veces por pura suerte. Cuidadito con los clones de sombra. Le dieron, gente, le dieron. Alguien le dio. ¡Ay, ay, ay! Y a mí me acaba de dar. Cuidadito, cuidadito. Cuidadito, no me conviene hacer... Voy a dar... Eso. Tenía que romper esta cosa. ¡No, estoy bien tonto, gente! ¡No! Cuidadito. ¡Me afilas! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a ver qué ha pasado. Ah, claro que la cosa de Méfiles me ha dado... ¡No! ¡Me he dado a Rusty Rose! ¡Cuidado! Oh, tenemos aquí el boost. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Venga. Muy bien, lo siento, Rusty Rose. Rólame. ¡Au! ¡Au! Vamos, 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 vamos. ¡No! ¡Vamos! ¡Dale, duro! ¡No! He perdido la segunda ronda, gente. Me han ganado... Me han destruido, gente. Me han destruido. Me han destruido, ¿eh? Los suscriptores son muy buenos. Ya saben, usen el servidor de Discord, gente, si quieren jugar contra la comunidad, porque somos una comunidad grande de Latinoamérica. Ahí en Discord pueden jugar con todos los que quieran. Vamos a jugar una ronda más y le vamos a pedir a alguien que cambie, ¿ok? Una ronda más y le pedimos a alguien que cambie a Infinite para que podamos jugar, para que podamos enfrentar a todos los contendientes con Dark Spine Sonic, gente. ¡Venga! Y luego vamos a seguir con los retos de suscriptores. Vamos a hacer uno muy interesante donde todos los suscriptores van a tener que trabajar en equipo para darme a mí en otro vídeo. Y yo creo que va a ser algo muy, muy, muy interesante. Pero bueno, no he dado consejos. A ver. Cuidadito. No, muy bien. ¡Ey! ¡No me lo dio! ¿Qué pasó? No, no. Ah, ya, ya, ya. Es que... ¡No! Me he perdido la conexión, gente. No me la creo. Muy bien, gente. Perdimos la conexión, pero vamos a continuar. Todavía no acabamos el vídeo. Vamos a jugar una ronda más o dos con estos tres personajes, con estos tres contendientes. Y luego vamos a decirle a alguno que cambie a Infinite, gente, para que este vídeo se complete. Para que Dark Spine Sonic haya enfrentado a todos los contendientes, gente. Pues venga, vamos, que sí han sido muy difíciles, ¿eh? Y ahora estoy jugando en emulador porque se ven mejor en pantalla completa. Y aparte, no sé, tenía un poco de prisa y no se me ha ocurrido conectar mi teléfono. Órale, miren, la Rusty Rose ya anda jugando más intenso, ¿eh? Miren cómo se mueve, ¿eh? Yo me movería mejor en Android o en celular, pero... ¡Uy! Casi me daba ese puño, ¿eh? Casi me daba ese puño. De puro milagro lo esquivé. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡No, Cops, quítate! ¡No te quites! ¡Qué bueno que no te quita! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Me he salvado, ¿eh? Me he salvado. Me he salvado, pero bien locochón, ¿eh? Cuidado. ¡No! ¡Ah! Ah, bueno, ¿quieres hacer esto? ¡No! Me lo quitó. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Me quitaron mi ataque, gente. Vamos bien parejos todos, ¿eh? ¡No! ¡Rusty Rose! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Ay, sí, le di, sí, le di! Cuidadito. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Me los está quitando todos! ¡Todos los ítems! ¡Ah! ¡Todos los objetos me los está quitando Mephiles, gente! ¡Todos los objetos me los está quitando Mephiles! ¡Vamos! ¡Ah! ¡¿Quién me pegó?! ¡No! ¡No voy a permitir que el bus me lo quite! ¡Vamos! ¡No! ¡¿Qué pasó con mi bus?! ¡No salió! ¡Ja, ja, ja! ¡Quinti! ¡No salió mi bus! ¡No salió mi bus! ¡No puedo creer que no salió mi bus! ¡Ok! ¡Una última carrera, gente! Con esto, con todos estos tres personajes y vamos a pedirle a uno que cambie a Infinite, ¿ok? ¡Muy bien, gente! ¡Estamos de vuelta! Y ahora sí, ya cambiaron a Infinite. ¡Ya por fin! Está, está la colección de contendientes completa. Bueno, es que originalmente iba a ser que este video fuera de solamente contendientes, pero se me ocurrió que por el evento de Dark Spine Sonic tal vez podríamos jugar Dark Spine Sonic versus todos los contendientes, gente. Así que vamos a continuar con Infinite y a darle el listo, gente. Recuerden, si quieren jugar, únanse al Discord, gente, para que participen en los demás videos. Ya había hecho yo un video de puros contendientes, si no me equivoco... ¡Oh, pues, no! ¡No, no, no! Creo que no he hecho ningún video de puros contendientes con suscriptores, ¿eh? ¡Ah, me han quitado los... ¡Me han quitado los ítems! Ahora sí, estamos... Otro suscriptor está jugando en una computadora, gente, me lo ha dicho por el chat. Eh... Así que va a estar un poquito más parejo, ¿eh? Porque es más difícil. Van a ver que es más difícil... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Van a ver que es más difícil jugar en chat... En... En... En chat... En PC. ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Mueran! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Le di al... Bueno! ¡Uh! ¡Ajú! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Cuidadito! ¡Uy, cuidadito, eh! Ya sabía, ya me lo veía venir. Ya me lo veía venir. Cuidado, cuidado con las flechas. Cuidado con las flechas. Las flechas detrás. Las flechas detrás. Cuidado. ¡Uy! Bien esquivado ese. ¡Ilusión! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Me han dado, me han dado, me han dado! ¡Me he dado! ¿Qué pasó? ¡No! Gente, lo he arruinado todo. Lo he arruinado todo. He quedado en cuarto lugar en el último intento. He quedado en cuarto lugar en el último intento, gente. ¡Vamos a jugar otras dos carreras, gente! Y con eso vamos a finalizar el vídeo. No me puedo quedar con esta derrota, gente. Estoy jugando muy mal con Dark Spine Sonic porque estoy haciendo... Estoy lanzando las ondas de fuego cuando... Cuando... Después de que me dan y eso no es bueno porque obviamente me detengo mucho más y pierdo. Es una muy mala estrategia, gente. Vamos a ver. ¡Venga! Y si estuviera jugando en móvil sería un poquito mejor, un poquito más fácil, pero no. No. Quiero jugar en pantalla completa porque en pantalla completa se ve más bonito, gente. Pero bueno. Vamos a ver si Dark Spine Sonic es lo suficientemente poderoso. ¡Dejen de quitarme las cosas! ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja! Le dimos a Mephiles, eh. Le dimos... ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué no se agachó? ¡Oh! Oye, ese Mephiles es de un nivel muy alto, eh. O sea, miren cómo lanzan las tropas. Las tropas de la oscuridad. Por lo que sea, como se llamen los trones de sombra. ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! Aquí, eso. Muy bien. Bien hecho. Con ese escudo, eh. Bien hecho con ese escudo. Bien utilizado. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ah! ¿Me dieron a la vez? A la vez que no me dieron. O sea, ¿cómo estuvo eso? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Oh! No, gente, no. Muy bien. Venga. Rapidito. Rapidito. ¡Rapidito! ¡Wow! 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 ¡Cuidadito! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Cómo me dieron? ¿Cómo me dieron? ¿Quién me dieron? ¿Cómo me dieron? ¡No! 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 ¡Corre! ¡No! En tercer lugar. No me la creo, gente. Al último. Miren, es que su méfiles es de nivel 12. O sea, dije Infinite, pero no. Ok, gente. Ya volvimos. Ahora sí. Vamos a darle en todo listo. Y vamos a comenzar. Ya volvimos. Han habido muchos errores de servidores, gente. No sé por qué. Justamente cuando nos toca hacer vídeo, han habido muchos errores de servidores. Yo creo que esta va a ser la última ya. O tal vez haga otra. No sé. Han estado muy intentadas carreras. Todas las carreras. Pero es que, gente, es bien difícil ganar con Metal Sonic. Con Dark Spine Sonic. Porque, bueno, sí es muy rápido y todo lo que quieras. Pero. ¡Wow! ¡Uh! Muy mal, eh. Me han cancelado el boost. No sé cómo. Me han cancelado el boost. ¡Pah! ¿Quién deja de tocarme? ¿Quién hizo Takis? Ah, es que es Méfiles el que me está arruinando todo. Venga. Rápido. Rápido. Ahí he utilizado el Dash Panel. Gente, no. Vamos, 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 vamos. ¡Uh! ¿Tercero? Bueno, tercero. Mejor que nada, gente. Mejor que nada. Vamos a hacer una última carrera. Y ahora sí, vamos a finalizar el vídeo. Venga. Última carrera, gente. Del equipo contendientes versus Dark Spine Sonic. Y ustedes van a decirme en los comentarios cuál creen, quién creen que es el mejor. ¿Cuál personaje creen que es el mejor? La verdad es que me ha ido fatal, eh. La verdad es que me ha ido fatal porque se han puesto intensas las carreras. Eh, vaya, no me han quitado el objeto esta vez. ¡Ah! ¡Woo! Bueno, aquí, ok. Yo creo que hay que reservarnos. Cuidadito con las... Cuidadito. Cuidadito. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué pasó, gente? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Gente. A ver. ¡Woohoo! ¿No le dimos a nadie con eso? ¿En serio? ¡Woohoo! ¡No! ¡Oh, oh! Y eso es como cerca, eh. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. ¡No! ¡Ah! Me han dado pero bien fuerte, gente. No voy a poder resistir esto. No voy a poder ganar. Ya no. Debí haber guardado mi ulti. Mi ulti, mi, 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 mi boost. ¿De qué estoy? ¡Ja! ¡Wow! Me ha ido fatal, gente. Me ha ido pero bien fatal. Dark Spine Sonic definitivamente no es un muy buen personaje que digamos. Pero bueno, gente. Voy a dejarlo a su propio criterio, gente. Ustedes díganme qué personaje les ha parecido el mejor hasta ahora entre los contendientes comparados con Dark Spine Sonic. Y díganme qué les parece Dark Spine Sonic. Yo los estaré leyendo en la sección de comentarios. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!